Bueno, vamos a revisar las actividades de inglés para esta semana Antes de revisar las actividades, vamos a revisar estos verbos Tenemos un cuadro en donde tenemos unos verbos en presente y en pasado Tenemos el verbo to be, recordamos que el verbo to be tiene tres formas Am, is, are, ¿sí? El verbo to be es el verbo ser o estar En presente entonces tiene tres formas, am, is, are En pasado tiene dos formas, was y were Tenemos por aquí el verbo draw, ¿sí? Que es el verbo dibujar En pasado es drew, ¿sí? Por acá tenemos paint y el pasado painted Por acá tenemos run, ¿sí? Que es el verbo correr Tenemos aquí en presente y en pasado es run ¿Sí? Por acá tenemos el verbo kick que está en presente, ¿sí? Que en español es patear En pasado es kicked, ¿sí? Por acá tenemos grow up que está en presente En español es crecer ¿Sí? Por acá tenemos el verbo become, ¿sí? Que está en presente, ¿sí? En español es convertirse ¿Sí? Y en pasado es became, ¿sí? Muy bien Estos verbos de aquí los vamos a ver en la siguiente actividad Vamos a revisarla Nos dicen Read about Paula and her brother Toño ¿Sí? Lee acerca de Paula y su hermano Toño ¿Sí? Tenemos aquí un pequeño texto Y un gráfico que corresponde al texto, ¿sí? Vamos a leer Nos dicen Paula and her brother Toño Were very different when they were little Muy bien, entonces vamos a revisar esta primera oración ¿Sí? Es una oración en simple past tense ¿Sí? Tiempo pasado simple La oración afirmativa la realizamos con el subject, el verbo y el complemento ¿Sí? En este caso, como es el tiempo pasado simple, el verbo que utilizaremos será en pasado ¿Sí? Muy bien En la primera oración, entonces, el verbo que utilizamos es was, were ¿Sí? Vamos a revisar la tabla con los pronombres personales y cómo trabaja el verbo was, were ¿Sí? Con I trabaja con la forma was, con you trabaja con were, con he, she, it trabaja con was Y con we, you, they trabaja con were ¿Sí? Muy bien Vamos a revisar la oración ¿Sí? Nos dicen, Paula and her brother Toño ¿Sí? Esto será el subject ¿Sí? Were ¿Sí? Esto es el verbo ¿Sí? Were Ya sabemos que were es el verbo to be, pero en pasado ¿Sí? 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 Y tenemos el complemento ¿Sí? Complement Very different ¿Sí? Muy diferentes ¿Sí? Entonces, ¿qué nos están diciendo? Que Paula y su hermano Toño Eran muy diferentes ¿Sí? Muy bien También También teníamos La siguiente oración ¿Sí? They were little ¿Sí? They Es el subject ¿Sí? Were Es el verbo En pasado ¿Sí? Y little Será el complemento ¿Sí? Ellos Eran Pequeños ¿Sí? Muy bien Entonces Vamos a revisar La oración ¿Sí? Dice Paula and her brother Toño Were very different When they were little ¿Sí? Paula y su hermano Toño Eran muy diferentes Cuando ellos eran pequeños ¿Sí? De esta forma Estamos Revisando La estructura Del tiempo Pasado Simple ¿Sí? Vamos a seguir Revisando Las oraciones ¿Sí? Nos dicen Por aquí Paula Paula Draw and Painted Day and Night ¿Sí? Vamos a revisar Esta oración Ya sabemos Que está en Simple Past Tense ¿Sí? Tiempo Pasado Simple La estructura Es Subject Verb Y Complement ¿Sí? El verbo Va a estar En Pasado ¿Sí? Si hablamos Del tiempo Pasado Simple El verbo Estará En Pasado El verbo Es Drew ¿Sí? Con todos Los pronombres Personales Va a trabajar De la misma Forma ¿Sí? ¿Sí? Entonces Tenemos por aquí La oración Que nos dicen Paula Drew And Painted Day And Night ¿Sí? Paula Dibujó Y Pintó ¿Sí? Tenemos el verbo Por aquí Painted Igual Igualmente ¿Sí? Trabaja De la misma Forma Con todos Los pronombres ¿Sí? Pintó Día Y noche ¿Sí? Muy bien Vamos a revisar El siguiente Vamos a revisar La siguiente Oración Nos dicen Toño Ran And Kicked The ball All the time ¿Sí? Vamos a revisar Esta oración Es una oración Que está en Simple Past Tense ¿Sí? Tiempo Pasado Simple La oración Afirmativa Se compone De Subject Verb Y Complement ¿Sí? El verbo Ya sabemos Que si hablamos De Tiempo Pasado Simple ¿Sí? El verbo Estará En Pasado ¿Sí? En esta oración Vamos a utilizar El verbo Ran ¿Sí? Al igual que Con los demás Verbos En pasado ¿Sí? Trabaja Con los diferentes Pronombres Personales Personales De la misma Forma ¿Sí? Muy bien La oración Entonces Nos dicen Que es Toño Ran And Kicked ¿Sí? Este verbo De igual Forma Trabaja De la misma Manera Con todos Los pronombres Personales ¿Sí? Kicked The ball All the time ¿Sí? Toño Corrió Y Pateó La pelota Todo el tiempo ¿Sí? Muy bien Vamos a revisar Las siguientes Oraciones Nos dicen Both Were Very Active And They Were Busy All day Long ¿Sí? Muy bien Entonces Vamos a revisar Esta oración ¿Sí? Ya sabemos Que está en Simple Past Tense ¿Sí? Tiempo pasado Simple Tenemos la estructura De la oración Afirmativa Que es Subject Verb Y complement ¿Sí? En este caso El verbo ¿Sí? Estará en Pasado ¿Sí? Vamos a revisar Entonces Nos dicen Both Were Active ¿Sí? Entonces El verbo Que están Utilizando Es el verbo To be En pasado ¿Sí? Que tiene Dos formas Was Y Were ¿Sí? Estas dos formas Trabajan De la siguiente Manera Con Los pronombres Personales ¿Sí? Muy bien Esto ya lo habíamos Revisado Vamos a seguir Leyendo Las oraciones ¿Sí? Nos dicen Both Both Were Very Active Ambos Eran Muy Activos They Were Busy All Day Alone Ellos Estaban Ocupados Todo El Día Muy Bien Vamos A seguir Revisando Las oraciones ¿Sí? Nos dicen They Grew Up ¿Sí? Ellos Crecieron And Now Y Ahora Paula Is An Artist ¿Sí? Paula Es Una Artista Antonio Is A Soccer Player Y Toño Es Un Jugador De Fútbol ¿Sí? Estas Oraciones Están En Presente Simple ¿Sí? Muy Bien ¿Sí? Es Una Estructura Que Ya Habíamos Visto Antes ¿Sí? Vamos A seguir Revisando Their Hobbies Became Their Jobs ¿Sí? Y Aquí Entonces Vemos Que Retomamos La Estructura Del Pasado Simple Vamos Entonces A Revisar Esta Oración ¿Sí? Habíamos Dicho Que Está En Pasado Simple Simple Past Tense ¿Sí? Tiempo Pasado Simple Es Una Oración Afirmativa ¿Sí? La Estructura Es Subject Verb Y Complement El Verbo Habíamos Dicho Que Está En Pasado ¿Sí? Y La Oración Es La Siguiente Their Hobbies Became Their Jobs ¿Sí? Their Hobbies Es El Subject Became Es El Verbo ¿Sí? Ya Sabemos Que Became Es El Verbo En Pasado ¿Sí? Y Funciona De la Misma Forma Con Todos Los Pronombres ¿Sí? Nos Está Diciendo Sus Hobbies Se Convirtieron En Sus Trabajos ¿Sí? Muy Bien De Esta Forma Entonces Hemos Revisado El Tiempo Pasado Simple Hemos Revisado Los Verbos ¿Sí? Los Verbos En Presente Y En Pasado ¿Sí? Hemos Revisado Cómo Trabaja Cada Verbo Con Los Diferentes Pronombres Personales ¿Sí? En General Todos Trabajan De La Misma Forma Con Los Diferentes Pronombres Personales La Única Excepción Que Hay Es Con Was Y Were ¿Sí? Lo Veíamos En El Primer Ejemplo En La Tabla Con Los Pronombres Personales Y Cómo Trabaja Con Was Y Were ¿Sí? Tenemos Que Tomar En Cuenta Esto ¿Sí? Ya Que Con Cada Pronombre Trabaja Con Con Una Forma Diferente ¿Sí? Sí En Cambio Para Los Demás Verbos Trabajan Igual Con Los Diferentes Pronombres La Única Excepción Es Was Y Were Muy Bien Vamos A Revisar La Siguiente Actividad Nos Dicen Draw What Paula Antonio Did When They Were Little ¿Sí? Dibuja Lo Que Paula Y Toño Hicieron Cuando Ellos Eran Pequeños ¿Sí? Entonces Tenemos Aquí Dos Cuadros En Donde Vamos A Dibujar ¿Sí? Lo Que Hizo Paula Cuando Era Pequeña Y Lo Que Hizo Toño Cuando Era Pequeño ¿Sí? Muy Bien Y Hasta Aquí Son Las Actividades De Inglés Para Esta Semana ¿Sí? Gracias por ver el video.